Seguimos en negocios en imagen, salió el dato de la inflación, registró una variación anual de 8.76% en la primera quincena de septiembre. Hay algunos analistas que esperan que el Banco de México siga los pasos de la Reserva Federal y que también aumenta hasta en 75 puntos base su tasa de interés el próximo jueves. Vamos a platicar con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto saludarte. Gusto es mío, Darío, y también un gusto saludar a Rogelio por ahí en el estudio. Sí, aquí hablamos los dos, Gabriel. Oye, pues ¿cómo viste el dato de la inflación? No cede. Y bueno, pues hay un consenso de los analistas de que la próxima reunión de política monetaria del Banxico pues se espere un incremento de 75 puntos base. ¿Tú te aventurarías a que fuera incluso hasta de 1%? La verdad no, Darío. Sinceramente creo que, mira, como tú bien sabes, el canal de transmisión de política monetaria, es decir, por dónde actúa la subida de tasas si llega a la inflación, en México principalmente es el tipo de cambio y en segundo lugar la expectativa. Si fuera como en otros países como en Estados Unidos o en Brasil o en otros lugares, en donde realmente actúas vía el crédito y entonces frenas las presiones de demanda, frenas un poco la economía para que la inflación baje, pues sí haría sentido hacer más, porque la inflación, pues como tú bien dices, sobre todo la subyacente ha seguido subiendo, aunque la general bajó tantito, ¿no? De 8.77 a 8.76. Pero en mi caso de México, que es el tipo de cambio, lo que más conviene realmente es mejor seguir a la rueda federal y mantener ese diferencial de 600 puntos base, que lo que va a hacer es que el tipo de cambio pues se siga manteniendo tan estable y tan resiliente, ¿no? Ha sido de las mejores monedas en mercados emergentes con este fortalecimiento generalizado del dólar. Creo que 75 puntos base es lo que hará Banxico la semana que viene. Claro. Gabriel, ¿y tú ves que estamos ya cerca de, digamos, el techo de la inflación y estará cerca de un punto de inflexión para que pueda ir bajando? Sí, mira Rogelio, la verdad es que yo creo que el techo ya se alcanzó en la segunda quincena de agosto en 8.77 y va a empezar a bajar. Lo malo es que no va a bajar rápido. Nosotros tenemos 8.2 para fin de año, es una bajada muy gradual. Y lo peor es que la subyacente, que es la que realmente puede controlar más la política monetaria, pues esa todavía no ha tocado el techo. Yo creo que el techo lo va a tocar ya sea en septiembre o octubre. Y esas son las expresiones que preocupan. En particular, no sé si se han dado cuenta que cada quincena aparece como de los 10 genéricos o de los 10 productos y servicios que más subieron, están restaurantes, loncherías, fondas, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho que lo que ha pasado es que no sea algo nada más, digamos, circunstancial por el tema de que tuvimos COVID ya, sino al no haber habido un programa de estímulo fiscal en nuestro país para ayudar a las empresas a sobrevivir, pues muchos restaurantes desde changarros hasta restaurantes de primer nivel no sobrevivieron. Entonces son menos y tienen más poder para transferir los altos costos que incluyen obviamente la parte de la comida, como la parte del salario mínimo, estos incrementos extraordinarios que hemos visto. Se lo pueden transferir a los consumidores. Entonces esta parte sí preocupa porque por más que suba tasas Bánjico, es cómo le van a hacer para que esto no siga siendo un tema, ¿no? Entonces esa parte sí preocupa un poco más de la parte de la inflación subyacente, Rogelio. Oye, Gabriel, ¿qué opinión te merece pues estos esfuerzos que está haciendo el presidente López Obrador? Porque es él directamente buscando contener la inflación, la carestía, este programa PASIC que pues hay que decirlo francamente no funciona y no funcionan estas recetas de querer contener por decreto los precios de productos como la tortilla, como el huevo, lo que están haciendo, por ejemplo, las tiendas de autoservicio hizo un llamado, convocó hace un par de días al presidente pues a los dueños de Gruma, a los de Bachoco, a los ejecutivos de Walmart, a los de Minza. No va a resultar pues esa estrategia, ¿no? Pues mira, la verdad es que hay una parte de la estrategia que sí funciona y otra parte, como bien dices, que desafortunadamente tiene un efecto muy limitado por no decir prácticamente imperceptible, ¿no? Yo creo que lo que ha funcionado muy bien es la del subsidio a los precios de la gasolina, ¿no? Si bien yo soy antisubsidio, no me gustan para nada. Creo que en las circunstancias de México actuales en donde, por ejemplo, el precio de la gasolina realmente nunca ha sido liberalizado y siempre que sube el precio de la gasolina en México siempre sube y ahí se queda. No es como en otros países que de repente sube y de repente baja. Entonces no necesariamente todos los agentes de la economía se ajustan al nuevo precio de la gasolina, ¿no? Porque saben que eventualmente puede bajar. En cambio en México, cuando sube, ahí te quedó y sube más. Entonces siempre hay un ajuste de la economía. Entonces en esta situación, por ejemplo, en ausencia de la parte del subsidio a las gasolinas, no estaremos hablando hoy de una inflación de 8.76 en año a año. Estaremos hablando de una inflación de 11.4, 11.5 y solamente por efectos directos, más los efectos secundarios que afectan a todos. Yo creo que esa parte ha funcionado muy bien. Inclusive aquí en Estados Unidos medio se copió un poco el modelo, ¿no? Bajando los impuestos a la gasolina y en otros países. Pero fuera de eso, lo demás pues son buenas intenciones, ¿no? Y ya, y pues no necesariamente van a funcionar, ¿no? Por supuesto. Gabriel, ayer también sorprendió al mercado, a los inversionistas, pues el nuevo escenario que presentó la Reserva Federal de Estados Unidos, tanto en crecimiento como en inflación. ¿Cómo nos va a afectar pues estos nuevos pronósticos que tiene la FED? Mira, del lado de los pronósticos de tasa, la verdad es que sí nos va a afectar en dos sentidos. Uno, no va a ser tan fácil para el Banco de México desacoplarse de la Reserva Federal. Yo creo que ahorita, pues nosotros en México empezamos en México desde junio, ¿no? O México desde junio a subir tasas y pues va a tener que seguir subiendo, ¿no? Y parte por la inflación y parte por la conexión que se tiene con la economía americana. Pero si te vas a, digamos, otros países, pues también está generando el mismo problema de no poderse desacoplar de la Reserva Federal. El segundo tema es que una vez que te puedas desacoplar, yo creo que esto puede pasar a inicios del año que entra, el problema va a ser es que no vas a poder bajar tasas, aunque estés en una desaceleración económica, como bien lo apunta, no nada más la Reserva Federal, sino nosotros en Barclays y el Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, realmente, en una situación de posible desaceleración económica fuerte o inclusive restricción el año que entra, pues no vas a tener chance de bajar tasas, ¿no? Ni tan rápido, ni siquiera bajar. Vas a tener que dejar la tasa alta por un largo periodo de tiempo. Esas son las dos consecuencias de estos pronósticos. Y la otra, la consecuencia de los pronósticos de PIB, pues esos no son tan nuevos. La verdad es que sí estamos viendo una desaceleración económica a nivel global. Pues todos estos retiros de estímulo monetario o fiscal, pues están causando que esté desacelerando la economía. Y pues obviamente, en mayor medida, porque ahora se piensa que la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo tasas a pesar de una recesión económica. Y eso es algo que no habíamos visto en 20 años. Entonces, de hecho, había un concepto en economía que usábamos en los 80, 90, era el cociente de sacrificio, ¿no? ¿De cuánto le cuesta a la economía, en términos de PIB, bajar un punto por la inflación? Ese concepto se perdió por completo y ahora se vuelve a hablar de él, porque ya no es como antes, que se podía bajar la inflación casi sin costo, al menos en Estados Unidos. Ahora sí, como dijo bien Jay Powell en su junta, que pues ahora sí no se va a poder hacer sin dolor, ¿no? Entonces, es la parte, pues, desafortunada. Gabriel Casillas, economista en jefe para la TAM de Barclays. Como siempre, un gran gusto platicar contigo. Me trae un gustazo aquí en Nueva York. Ya te vimos, ya te vimos con tu paisaje ahí al fondo. Mucho éxito.